Ellos son unos... ¿se acuerdan que hicimos un sponsor en el Zoom? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Qué del día! Son las 11 de la mañana y vamos a... Hoy va a ser un largo día Sábado 7 de marzo con el sketch embajada Estamos con Poli Señor, no puedo ir a Alaska ¡No! No me seguiste foco, weón, eres un vago Primero esos nervios que hay antes de irnos a sacar la visa Como que todo el mundo está súper nervioso Hay filas de gente Ya estás viendo que a todo el mundo están diciendo ¡Negado! 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 Y vos estás... O sea, siempre hay como un prejuicio con el cuerpo así ¡Ay! ¡Se me van a ver los gordos! ¡Cierra el valor de plano! ¡Este estuvo fresco! ¡No! 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 ¡No!